¿Qué es ir al gimnasio? Y el segundo es comer menos. Y el tercero es comprarme el carro de mis sueños. Echar ganas a la escuela, portarme bien y hacer más ejercicio. Poner buenas notas y así. Sería hacer más ejercicio, echarle más ganas a la escuela y mejorar en el equipo de básquetbol de mi universidad. Hola, bueno, mis propósitos son para el año que entra crecer más profesionalmente, echarle ganas al trabajo. Igual en cada aspecto de la vida echarle más ganillas para estar mejores. Cordial relación con todos, mi familia, con mis hijos, con quienes me rodean, con mis compañeros, con todos. Todo eso por agradecimiento a Dios. Porque no hace mucho tuve un accidente, estuve a punto de perder la vida. Y estoy bastante agradecida. Pues en la escuela sacar como un mínimo un ocho y llegar al diez, tirarle al diez para intentar sacar el diez. En la casa, pues no pelear con mi hermano. Y pues no sé, hacer más ejercicio, mantenerme bien. Y pues pasar con la familia más tiempo, porque este año sí no pasé mucho tiempo con mi familia. Pues primero mejorar la salud, ¿verdad? He estado algo mal de mi salud, mejorarla. Convivir con mis hijos, con la mamá de mis hijos, ¿verdad? Hay otra hija a la cual está estudiando en la universidad y pues que siga estudiando ahí, que logre terminar su carrera de medicina. Eso es prácticamente salud, principalmente ya con la salud llega todo lo demás. Eso es prácticamente salud.